hola el día de hoy estamos pintando unas peras en acuarela entonces vamos a comenzar con la figura es una pera nada más entonces pusimos como un chipotito y luego un semicírculo semióvalo en la parte de abajo y después el tallito que es lo que une la pera con el árbol y borramos todo lo que nos sobre lo que nos está estorbando como el trazo está bien pequeño nos lanzamos inmediatamente al fondo en este caso le vamos a poner un fondo de color azul matizado con otros conocidos tomamos un pincel grande grueso de preferencia redondo sino uno cuadrado pero checa que sea para acuarela porque muchos los fondos y los hacemos con brocha normalmente cuando es mucha el área del fondo vamos a utilizar una brocha y si no como en este caso un pincel grueso que da punta para el fondo hicimos el fondo en seco significa que vamos aplicando el color en el papel seco entonces aplicamos del lado derecho azul ultramar y verde viridian mezclándose en algunas partes en la parte de abajo va puro verde viridian haciendo la simulación de una mesa una superficie no especificamos qué tipo de fondo tiene solamente estamos poniendo un color bonito en la parte de atrás en el lado izquierdo estamos poniendo un fondo bastante mucho más oscuro con azul ultramar pero lo oscurecemos con con morado con rojo para darle un valor tonal más fuerte y difuminamos que se una un poquito con el fondo claro de verde azul y con el verde de la parte de abajo después vamos a oscurecer muy fuerte con un verde bien oscuro que lo puedes hacer con verde y rojo y un toquecito de azul para hacerlo bien bien oscuro casi se nos hace un negro pero no es negro es un verde hacia negro y difuminamos la sombra con un pincel mediano vamos a comenzar a construir a manchar perdón la pera pusimos un verde digo un amarillo que tiene un poquito de amarillo ocre y lo difuminamos del lado derecho significa que de ese lado está la luz de ahí viene la luz entonces la sombra se está proyectando del lado derecho como ya lo habíamos hecho en la mancha verdad y difuminamos logrando medios tonos claros de amarillo y ven desde aquí que estamos apenas empezando con la mancha ya estamos logrando un volumen y como lo hicimos pues por el valor tonal donde en medio va lo más oscuro y en la parte de abajo estamos poniendo un color muy claro con el blanco digo con el amarillo clarito que difuminamos con blanco con agua ya se logró un tono muy claro no con papelito estoy quitando el exceso de de pintura y de agua donde va la luz entonces éste no alcanzamos verdad entonces en el centro pusimos un rojo o naranja o un rojo hacia naranja y lo extendimos observa que dejamos un cuadrito en blanco no que no debe de quedar un cuadro perfecto sino ay perdón salud gracias un como triangulito de la luz y en la mera pancita donde le quite con el papel es un amarillo muy muy claro para darle también esa luz que queremos que esté de ese lado entonces de las dos derecho aplicamos un color azul oscuro con un poquito de rojo para darle volumen observa que también dejamos unos espacios en blanco que no van a quedar en blanco sino en esas partes lo voy a difuminar para que sean en medio tono como una contraluz y terminamos de difuminar ya tenemos aquí un este un amarillo más oscuro en la parte de de abajo de la pancita para lograr volumen lo subimos con el mismo color pero aplicamos más pintura ya por eso se ve como un valor tonal más fuerte en este blanquito que ya habíamos dejado esperamos a que se seque y le pasamos con el pincel con logrando un medio tono muy claro una contraluz muy bonita pero si tenemos que esperar a que se seque para que dejar ese espacio que no es blanco pero si es un medio tono muy muy bonito en este caso en amarillo estoy hablando del lado izquierdo queda con la pared oscura verdad entonces con un pincel delgado muy delgado voy a hacer un café con azul muy muy oscuro casi negro y voy a marcar el tallito y ese agujerito donde está el tallito pegado no entonces y se hace como un huequito que está un poquito sumido y del lado derecho es el mismo color pero ya nada más difuminado para que se vea muy muy claro que se vea como una lucecita no donde hay charquitos de pintura y de agua no te preocupes el papel los va a absorber por eso estamos usando papel de algodón la lista de materiales está ahí en la descripción del vídeo comenta comparte y dale like suscríbete a nuestro canal no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales y comparte no hay que ser envidiosos chicos comparte con una amiga con un amigo con un familiar para que muchos que queremos pintar y nos gusta pintar lo podemos hacer sin pretexto ok aquí pusimos un color más más oscuro que es un azul con rojo casi haciéndose negro y marcamos la las sombras más fuerte más como más potente respetamos en la contraluz que significa que usted enjuaga el pincel lo seco y le doy una pasadita para que quede un medio tono ahí muy 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 bonito no seguimos esté difuminando nuestro oscuro con el pincel mediano con un poquito de rojo voy a extender haciendo un medio tono y respetando esas lucecitas que habíamos marcado desde un principio ve cómo se unen los colores sin dejar una raya en nada de rayas aquí son formas entonces que deja respetar la forma de la pancita de la pera entonces es muy importante que no hagas rayas sino sino formas cuando hablamos de construcción entonces si usamos líneas verdad o rayas no pero en este caso que es un cilindro vamos a respetar esta misma figura marcamos las sombras que se proyecta en la parte de abajo de plano con un rojo azul y verde te va a dar un negro muy oscuro y lo aplicamos en el lado izquierdo y se extiende y se va aclarando conforme se va alejando de nuestro objeto que es la pera una vez terminado firma con un pincel muy delgadito o con lápiz en la parte inferior puede ser derecha o izquierda deja que se seque y puedes quitar el papel con el que pegamos el papel a la madera en este caso es una madera que pobrecita está toda fea porque han hecho muchas pinturas ahí encima pero si te recomiendo que fijes el papel a una base para que puedas pintar sin que se te mueva ok hemos terminado y pues gracias por acompañarnos bye